¿Qué están viendo? Lo que dan es hambre y sueño Son una manada de malditos idiotas ¿Saben por qué? Mamar huevo Porque no tienen el valor para estar donde deben estar DJ Juan Carlos Alviare Necesitan personas como yo Necesitan personas como yo para juntar con sus malditos dedos Y decir, ese es el mal No le ronco al enemigo Ni le doy confianza a un amigo Tampoco en una vuelta dejo que quede en testigo Mucho menos, desde salida y dejo mi consentido Y no me pongo aventura en mi casa que es un culo fijo Que yo no iba a llegar, ¿quién dijo? Que no me iba a limpiar y tenía maldad, ¿quién dijo? Me recomiendo aquí y me le presiono Porque mucho bela, vuelveme subiendo, estando vivo ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Esas pistolas mías, esos huevos no van conmigo ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Ese mamá huevo que dijo pa' soltarle el lugar a los hijos ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Esa barriga mía y le di con preservativo ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Ese mamá huevo que dijo pa' soltarle el lugar a los hijos ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Esas pistolas mías, esos huevos no van conmigo ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Ese mamá huevo que dijo pa' soltarle el lugar a los hijos ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Esa barriga mía y le di con preservativo ¿Quién dijo? ¿Quién fue que dijo? Ese mamá huevo que dijo pa' soltarle el lugar a los hijos ¡Suscríbete al canal!